Desperté De este sueño tan bonito Y te extrañé Intenté quedar dormido Y volver a ver Ese sueño donde te hice mujer Pero ya sé Que tan solo era un sueño Sueño que logré De tanto pensar en ti cariño Déjame Decirte que necesito otra vez Volver a recorrer toda tu piel Y hacer realidad lo que soñé Hoy te quiero sentir Besándome Mi amor Amándome Ya quiero que llegue De anochecer Para soñar contigo Otra vez Y volver a sentirte Amándome Soñándote Con la lluvia Con la lluvia caer Al amanecer Vi que no ha sido real Ese sueño que me hace más extrañar Y entender Y entender Que conmigo No estás Música 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 Volver a recorrer toda tu piel Y hacer realidad Y hacer realidad lo que soñé Hoy te quiero sentir Hoy te quiero sentir Amándome 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 Soñándote Con la lluvia caer Al amanecer Al amanecer Vi que no ha sido real Ese sueño que me hace más extrañar Y entender Que conmigo No estás No estás